Veo que al frente a mi vecina la están robando. Entonces espero, ¿no es cierto?, media hora que termine el robo, saco una bazooka de mi ventana, ¿no es cierto?, ahí y comienzo a jugar tiro al blanco con los choros. Eso no es legítima defensa. Puede ser un sentimiento de reivindicación, ¿no?, de que están haciendo justicia, pero eso lo tiene que calificar un juez en el caso concreto. Entonces tiene que haber un pequeño proceso. ¿Ok? Bueno. Eso para el Congreso es nada. Es la ley del ejército. ¿Sabes lo que va a aumentar? Va a aumentar el número de asesinatos. El gobierno está tratando, ¿no es cierto?, de lanzar una estrategia mediática de lucha contra el crimen. Con poco éxito hasta ahora, si bien han pasado un par de días, pero vestir a la gente de rojo y ponerle en el pecho un cartel que dice yo soy ladrón, es un método, digamos, de la edad media, ¿no? Porque todos sabemos que los presos en el Perú no tienen uniformes, porque el Estado peruano no tiene ni para darles un colchón. La comunicadora Rosa María Palacios consultó a un abogado si atentar contra la vida de personas que se manifiestan en su contra entra en el régimen de legítima defensa. En medio de una entrevista con el exprocurador anticorrupción César Azabache, en la que conversaban respecto a la reciente ley que exime de responsabilidad penal a aquellas personas que, en defensa propia, dañan mortalmente a su atacante, la periodista puso como ejemplos algunos episodios que vive desde hace un tiempo. Palacios recordó que, de manera constante, sufre insultos por parte del grupo denominado La Resistencia, turba a la que culpa de llamarla terrorista, comunista, maldita, desgraciada, cancha de m*** y otras agresiones vulgares y consultó si esta serie de ataques entrarían en la nueva norma. Digamos, con esta ley, si yo me siento agredido o mis vecinos se sienten agredidos, asumen que son delincuentes, que son gente de malvivir, y les pegan un tiro, ¿podrían alegar legítima defensa? Pero traen unos carteles, digamos, con palo. El cartel tiene un palo, ¿ah? Yo lo veo como peligroso, ¿ah? Cuestionó Rosa María Palacios, que anteriormente se opuso a este dictamen. Azabache apoyó la versión, indicando que la actitud que detalló la conductora sí pertenece a grupos potencialmente violentos. Rosa María se lanzó con una pregunta bastante fuerte. ¿Crees que esto pueda ser un libro abierto para aquellos que quieran cobrar venganza? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.